¿Sabías que antes de casarse con Chespirito, Florinda Mesa tuvo un romance con Kiko? De hecho, el actor Carlos Villagrán ha asegurado que Doña Florinda era la que se le insinuaba invitándolo al carro, e incluso hasta su casa. No obstante, en palabras del cachetón, esta aventurilla duró muy poco tiempo, y posteriormente fue Roberto Gómez Bolaños, quien se puso las pilas para comprometerse con la atractiva actriz.